Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas y la Historia con Álvaro Imás. Hoy es Imás, va a ser valoros de algo muy curioso, la relación entre las matemáticas y el ajedrez. Una vida juntos. Vamos a comenzar diciendo de dónde viene el ajedrez. El ajedrez, tal y como lo conocemos hoy, tiene sus raíces en el antiguo juego indio llamado Chaturanga. Aunque su origen sigue siendo un misterio, la teoría más adeptada sugiere que fue inventado en Asia, probablemente en la India, alrededor del siglo VI d.C. Y desde allí se extendió a China, Rusia, Persia y finalmente llegó a Europa. El Chaturanga, digamos que es un juego de estrategia que representa las cuatro partes del ejército indio o hindú. Los carros, los elefantes, la caballería y la infantería. Las piezas se movían de manera diferente y la victoria dependía de la captura de una única pieza. A medida que el juego se difundió, se añadieron nuevas piezas como la dama y el alfile. Aunque hay teorías alternativas que proponen que el ajedrez fue creado en diferentes lugares, como China, Irán, Afganistán, la conexión filológica y las evidencias literarias sugieren que la India es el lugar de nacimiento más probable. También hay similitudes entre el Chaturanga y el Xi'anqi, considerado la versión china del ajedrez. Indican estas similitudes que ambos juegos pueden haberse visto y fluciados mutuamente a través de la muy famosa Ruta de la Sera. Tiene el ajedrez, por tanto, una historia muy rica que se remonta a la antigua India. Y, aunque existen aún debates, la teoría más sólida apunta a un origen del siglo VI d.C. en el subcontinente indio o hindú. Vamos a ver ahora la relación de las matemáticas con el ajedrez. Bueno, pues, intrínsecamente están relacionados de varias e interesantes maneras. En primer lugar, la geométrica. El tablero del ajedrez es un cuadrado 8x8, lo que le convierte en un espacio bidimensional. Las piezas se mueven siguiendo patrones geométricos específicos. Por ejemplo, el alfil se desplaza en diagonal. La torre se desplaza en líneas rectas. El caballo se desplaza en una forma o movimiento con forma de L, etc. etc. para el resto de las piezas. La anotación algebraica. Para registrar las partidas y realizarlas, se utiliza la anotación algebraica. Cada casilla se identifica con una letra. De la a la h y un número, del 1 al 8. Por ejemplo, la casilla E4 representa el movimiento de un peón a la casilla E4. La teoría de juegos es otra parte que se relaciona. El ajedrez es un juego de estrategia pura, donde los jugadores toman decisiones basadas en la anticipación de las jugadas del oponente. La teoría de juegos matemáticos se aplica para analizar las posibles combinaciones y evaluar las mejores opciones. Vamos a continuar con más relaciones. Conteo de movimientos. Eso trae las relaciones. Los jugadores deben calcular y evaluar múltiples variantes en cada turno. Esto implica habilidades matemáticas, como contar movimientos posibles y evaluar posiciones. La probabilidad. Bueno, en situaciones de tácticas o de ataque, los jugadores evalúan probabilidades. Por ejemplo, calcular la probabilidad de que el sacrificio de una pieza conduzca a una posición ganadora. Algoritmos y computadores. Por ejemplo, los programas de ajedrez utilizan algoritmos matemáticos para evaluar posiciones y buscar movimientos óptimos. Nos acordamos de aquella famosa máquina de IBM, la Deep Blue, que derrotó al campeón del mundo, Garry Kasparov, el año 1997, utilizando técnicas matemáticas avanzadas. Por tanto, podemos decir que el ajedrez es un juego que combina estrategia, lógica y matemáticas. Y su estudio y práctica pueden mejorar habilidades en estas áreas. También puedes seguir disfrutando y aprendiendo en mi web de matemáticas didácticas, matemáticas para carrota, que puedes encontrar a través de este código QR. O bien, te dejo el camino indicado donde se encuentra alojado en Sites. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. Hasta muy pronto. Adiós. Si te ha interesado, suscríbete a mi canal, Matemáticas en la Historia con Álvaro, en YouTube, a través de este código QR o bien usando el icono de suscripción que aparece en el margen inferior derecha de la pantalla de este vídeo.